Sean las matrices A igual a 2 menos 5, 1 menos 3, B igual a 3 menos 1, 2, 0, 1, 1 Y C igual a 1, 2, 3 menos 1, 5, 3 Y te dicen resuelve la siguiente ecuación A por X más B igual a 2 por C ¿Qué hago? No, lo puedo hacer con la inversa Voy a despejar si lo puedo hacer con la inversa o sin la inversa Hago eso Y lo que hicimos el otro día X la puedo despejar como la inversa de A Por 2C, 2 por C menos B Entonces voy a hacer por aquí 2 por C menos B Que sería 2 por 1, 2, 3 Menos 1, 5, 3 2 por C Menos B Esto sería 2, 4, 6 Menos 2, 10, 6 Menos 3, menos 1, 2 0, 1, 1 Bien, 4, 5, 4, 5, 4 Menos 2, 9, 5 Muy bien, ¿no? chupado ¿cómo hago la inversa de A? ¿qué quiere decir? vamos a hacerla por cabo venga ¿cómo viví la vida al límite? se viví la vida al límite la inversa por cabo ahí se la está jugando esto sería 2A menos 5C 2B menos 5D A menos 3C y B menos 3D y nada me queda lo de siempre dos sistemas de ecuaciones esto es pim pam pim pam uno ¿qué pasa? ¿ya has terminado? bueno, ya te viene la una tenemos que ver dos cosas lo del contraste lo que me has dicho antes de de la normal que tienes que hacer un intervalo y no te ha salido ¿no? vale pues ya sabemos lo que pasa mañana te va a hinchar C igual a 1 con lo cual A vale 3 y B igual a 1 más 3D sería 2 por 1 más 3D menos 5D igual a 0 y queda 2 más 6D menos 5D igual a 0 con lo cual D vale menos 2 y B sería menos 5 así que la inversa de AE ABCD 3 menos 5 1 menos 2 y el resultado de esto sería la inversa de A por 12 menos B que lo hemos calculado aquí y era esto hasta luego venga esto sería 3 por menos 1 menos 3 más 10 7 3 por 5 15 15 menos 24 menos 9 12 menos 25 menos 13 menos 1 más 4 3 5 menos 18 menos 13 y 1 4 4 4 menos 10 menos 6 algo así me he equivocado aquí este fue 5 15 menos 45 menos 30 tú lo tienes que hacer a la ve que yo no a la ve que yo sino no a la ve que yo no a la ve... Gracias.